Bienvenidos a mi canal, amantes de los sueños y lo inexplicable. En el enigmático mundo de los sueños a veces nos encontramos con situaciones completamente inusuales y desagradables. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar que como caca? En este episodio nos aventuraremos en el simbolismo de este sueño y desvelaremos qué mensaje te tiene que transmitir tu subconsciente. ¿Qué? Soñar que comes caca en un sueño puede resultar desagradable y perturbador. Este sueño a menudo refleja áreas de tu vida que consideras inaceptables o un tabú. Este tipo de sueño puede estar relacionado con sentimientos de repulsión hacia algo en tu vida. Puede ser una metáfora de cómo te sientes acerca de ciertas personas, situaciones o aspectos de ti mismo. Soñar que comes caca puede ser una forma simbólica de tu mente para representar la necesidad de eliminar lo negativo o dañino de tu vida. Puede ser un llamado a deshacerte de influencia tóxica. Estos sueños también pueden ser una oportunidad para enfrentar lo repugnante y aprender a lidiar con situaciones desagradables. Pueden recordarte la importancia de abordar y resolver problemas en lugar de ignorarlos. ¡Suscríbete! Recuerda que el significado de este sueño puede variar según tus propias experiencias y emociones. ¿Qué te hizo sentir el acto de comer caca en el sueño? ¿Hubo alguna razón específica para tu repulsión en la vida real? Y ahí lo tenéis, exploradores de los sueños más asquerosos. Soñar que comes caca nos lleva al mundo de lo desagradable, lo tabú y la necesidad de enfrentar lo repugnante en la vida. Estos sueños a menudo nos instan a reflexionar sobre nuestras repulsiones y a considerar que aspectos de nuestras vidas necesitan ser eliminados o abordados. ¿Has tenido sueños similares que te han llevado a enfrentar situaciones incómodas o a hacer cambios significativos en tu vida? Comparte tus experiencias en los comentarios y si quieres que interpretemos uno de tus sueños, cuéntanoslo en los comentarios de forma muy detallada. Hasta la próxima y que tus sueños te guíen hacia una comprensión más profunda de tus propias emociones y aversiones.